Flor y canto presenta a mis sacerdotes de concepción cabrera de ermida 113 intimidades divinas parte 2 entonces redoblo mis caricias de hijo interpongo mis sufrimientos del calvario alego mi santa misión de eterno sacerdote pongo a su vista la unión que tienen conmigo por su vocación santa en el mismo seno de maría y le pido y le ruego y lo conmuevo como dios hombre con toda la plenitud ternura y fuerza de mi corazón de hombre y triunfo triunfo de ese padre amado de ese justo juez uno conmigo en la divinidad y alcanzo esperas y me gozo en retardar la sentencia y me interpongo ante los castigos y rasgo mi pecho sacrosanto con el fuego intensísimo de mi amor al hombre presentándolo así a mi padre hasta que acaba por mirarme desarmado por sonreírme bondadoso por estrechar en su amoroso seno al hombre dios al jesús salvador al que le permitió tomar un cuerpo humano para ser víctima y lavar con toda su sangre los crímenes del mundo le muestro en favor de los sacerdotes y de mi iglesia mi corazón herido le hago sentir lo que yo siento en favor de mis ministros culpables le ofrezco por ellos lo que me pida lo que quiera otra redención y otra cruz pero sólo me pide amor y me desbordo en el abismo infinito de su mismo ser y triunfo triunfo del padre adorado y alcanzo plazos y gracias y esperas repito como dios hombre de la infinita caridad del padre y del santo espíritu si pudieran ver estas reyertas las llamaré así en su lenguaje de amor a amor de justicia a justicia del hijo al padre del padre al hijo triunfando siempre el amor la persona divina del amor el espíritu santo que contempla extasiado estas luchas de la justicia y del amor si mis sacerdotes se percataran de estas luchas de amor dentro de la unidad de dios en el seno mismo de dios nacidas en el corazón del hombre dios luchando en favor de mis sacerdotes en el mismo seno augusto de la trinidad hay se sentirían morir de emoción de gratitud y de amor cómo correrían sus lágrimas al ver luchar a dios con dios mismo en favor de sus almas y por sólo el amor cómo entenderían algo siquiera de la dignidad tan grande del sacerdote al ver luchar el eterno sacerdote para salvar esa dignidad en ellos y en la iglesia por las tiernas y amorosas fibras del corazón del verbo hecho carne y saben lo que digo a mi padre lo que alego como hombre dios con lo que hago que se conmueva mi padre amado le presento al sacerdote eterno del cual participa mi iglesia santa esta fibra lo conmueve lo desarma además mis promesas al ofrecerle porque yo soy la promesa del padre que van todos los sacerdotes a transformarse en mí los buenos y los no buenos los fervorosos y los tibios y le repito emocionado entusiasmado inflamado de amor no ves padre mío que ellos son otros yo no los escuchas casi a cada instante que dicen en la tierra este es mi cuerpo este es mi sangre siendo entonces yo cómo no perdonar no esperar no disimular pecados y defectos y frialdades tan propias del hombre si esas almas sacerdotales son capaces de reaccionar de volar a la perfección de elevarse de transformarse en mí no te miran padre amado a cada momento desde la tierra con la mirada mía envolviéndote en un mundo de respeto de adoración de ternura de sumisión y de amor no son acaso tus almas de elección tus almas predilectas en las que tiene la trinidad su asiento y su esperanza en la tierra para salvar a las almas así le digo a mi amado padre y mi papel de redentor y de salvador no cesa un instante en favor de mis sacerdotes y ellos hay ni saben lo que me deben ni me agradecen la actividad de amor que consume en su favor mi alma